Lina Lisbeth Saavedra Masifén de 46 años de edad, natural de la provincia de Lamas, fue diagnosticada con un tumor en el páncreas que afecta su salud y los últimos tiempos ha ido empeorando. La humilde madre de familia clama ayuda para una operación riesgosa que será realizada en un hospital de la ciudad de Lima, hasta donde será referida. Hace cuatro meses que vive en esta situación y necesita el apoyo solidario. Hasta su vivienda llegaron las integrantes de Manos Unidas para entregarle apoyo económico. Agradeció a la asociación y espera que más personas solidarias se sumen porque necesitará para su bolsa de viaje cuando sea referida a la capital. Tengo un tumor que está en el páncreas que está afectando mi hígado y mi base. y por eso dice el doctor que mi operación es alto y alto riesgo. ¿Cuánto tiempo ya padece? Cuatro meses. ¿Usted ya tiene referencia para Lima? Todavía, porque la consulta que me han dado para cirugía es para el 23 de marzo todavía. Pero el doctor me ha dicho que si sigo así, sin comer, me vaya por emergencia para cirugía. ¿Cuáles son los síntomas de cirugía? Pues, tengo vómitos, vómitos, siempre estoy con el estómago flojo, mucho dolor, bastante dolor tengo. ¿Qué le parece la ayuda del monstruo? Este, me lo agradezco bastante por la ayuda que me está brindando y no solamente de repente a mí, a las demás personas también y agradecerle y que Dios le siga bendiciendo. ¿Cuál es tu nombre? Lina Lisbeth. ¿Lisbeth? ¿Sabe, Lama, si fue? ¿Cuánto tiempo? 46. Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas de Tarapoto, indicó que ni bien conocieron la situación de la modesta mujer, se trasladaron a Lamas con el apoyo para cubrir algunas necesidades de la paciente. Sí, muy temprano nos dirigimos a la ciudad de Lamas, realmente una hermosa ciudad donde acá está pues una vecina de todos y realmente felices en medio del dolor a veces que nos causa encontrarnos con este tipo de casos, ¿no? Pero encontramos una mujer valiente, decidida a luchar por su hijito, tiene su hijito 12 años, su esposo, su hogar y creo que aquí no nos toca a veces tener este tipo de enfermedades, ¿no? En Manos Unidas no me importa el control climático ni la distancia del lugar donde se encuentran las personas que necesitan apoyo. Sí, no, ya llevamos, ya vamos a cumplir 21 años y siempre hemos salido con lluvia, con sol, pero nosotros a las personas que les decimos voy a estar en tu casa tal día, tal hora para ayudarte, nosotros nunca les fallamos. No, así que haya lluvia, sol, lo que sea, la cuestión climática estamos. Entregamos hoy a la señora la suja de 300 soles, gracias a Unicas y también la suja de 50 soles, gracias a la colaboración de los mismos hermanos de acá de Lamas, que cuando se les invoca y se les dice que es para tal persona, nunca te niegan, ¿no? Creo que todos somos un tarapoto, Lamas, son pueblos solidarios y entre nosotros nos vamos a dar siempre la mano. Es importante que nadie debe olvidar la generosidad. Nunca, nunca debemos olvidar, creo que estamos ya, mañana se celebra el Día del Amor, la amistad. Se brinda también amor y amistad, esa vocación de servir, ¿no? De venir a abrazarle, darle ánimos a una persona que tal vez no la conocimos, no la conocemos, pero es oportuno para que en estos días justamente que a veces hay ese sentimiento de amor. Yo les invito, estamos en Tirón, Marcos Mori, en la ciudad de Lamas, vengan acá, yo creo que en esta labor humana que hace la prensa, sabemos que también ustedes son los que llevan el mensaje de ellos, ese mensaje en el que les dicen, ¿no? Yo necesito ayuda, yo vivo en tal sitio y para eso y por todo lo demás siempre estamos y estaremos juntos con ustedes para hacer esta labor social. Les agradecemos mucho que venciendo toda dificultad también siempre han estado a nuestro lado. Cualquier ayuda solidaria pueden comunicarse al celular 994-565261 o visitarla en el Girón Marcos Mori 925, Barrio San Juan, en la ciudad de Lamas.